En un tramo de la vía de la puntilla de San Borondón con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito en el mes de diciembre, la CTE ejecutó este último fin de semana un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas. Los uniformados realizaron pruebas de alcoholemia a decenas de conductores. Esta es una funda normal, ¿qué usted va a hacer? A soplarla, a llenarla de aire. Hacemos esto, pero el color que está, amarillo. En el caso de que el delito de 0.8 para abajo se coloca verde. Una vez que pasa la raya roja se coloca en color verde todo, que amerita la detención del señor. El sitio elegido para realizar el operativo fue el sector de la puntilla, donde decenas de vigilantes practicaron un test portable de alcoholemia a aquellos conductores que eran detenidos momentáneamente para realizarles la prueba. Creemos que mitigar el índice de, primero de contravenciones, de este tipo de contravenciones, y segundo los accidentes de tránsito. Por parte de la ciudadanía no hubo oposición alguna a los controles, y felicitaron el procedimiento. Es una prueba inmediata que lo hacen, ¿no? Detectan inmediatamente si el conductor ha ingredido algo de alcohol, ¿no? Muy, muy importante que lo hagan constantemente debido a tantos accidentes. Me parece que está bien educar a la ciudadanía para esto, y que se tomen todas estas medidas para evitar accidentes. Al detectarse algún conductor en estado etílico, solo por esta ocasión no iba a ser arrestado. El jefe del cuerpo de vigilancia de la CTE, Luis Lalama, explica el porqué y condiciones. Un conductor que al momento que se le hace la prueba de Alcotex y resulta positiva, le impedimos que siga conduciendo. Le solicitamos que llame a un familiar para que lo traslade en el vehículo, pero él no sigue conduciendo, es decir, no estamos procediendo a la privación de libertad como dice la ley. Si al conducir una persona registra de 0.3 a 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, la sanción es de 5 días de prisión, 5 puntos menos en la licencia y un salario básico unificado. De 0.8 a 1.2 gramos, 15 días de cárcel, 10 puntos menos y 2 salarios básicos. Y si supera el 1.2, se castiga con 2 meses de prisión, 15 puntos menos en la licencia y el pago de 3 salarios básicos. Para las fiestas de Navidad y fin de año, si detectamos que insisten conductores en conducir en estado de Hombragués, pues ya en esa fecha sí vamos a proceder de acuerdo a lo que establece la ley. Los operativos se extenderán a todos los sitios bajo la jurisdicción de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Informó Ítalo Ruiz.